A las 8 y 30 estaríamos conociendo el juez natural que va a darle paso a lo que sería la orca de captura y luego eso daría con el allanamiento a la morada de Juan Orlando y de los diferentes bienes que están a lo largo y ancho del país. Lo más importante a subrayar y continúo insistiendo en esto, es que están encabezando el operativo de un ministro de seguridad que fue depurado y que nos interesaría saber cuál es la reacción en este caso de misma Cecilia Morales, del señor Alberto Solórzano y del mismo Marimera quienes habían hecho esta inversión de valores. Porque hoy vemos que los que en su momento fueron perseguidos a través de haber cambiado esto, pues nos da satisfacción saber que se tuvo razón y que una persona que le causó demasiado daño, muchos colegas asesinados, una cantidad de mujeres y hombres enlutaron el país con la dirección de este criminal, lo cual pues el pueblo no puede ser mexicano en no sentir satisfacción porque ha sido fruto de esa presión social. Don Vito, ¿hasta que la Corte Suprema de Justicia de esta resolución estaría siendo capturado el exmandatario o podía hacerlo en otro país? No, hasta mañana, después de las 8 de la mañana, cuando la juez o la jueza pueda determinar y dar la orden de captura. Lo que sí es que de aquí este panorama ya no cambia, hasta que puedan entrar a la vivienda de Juan from Uela, no es como a la vivienda de un criminal. Junto a los policías, entonces se mantendrá el pueblo, es claro. Claro, el pueblo ya está llegando, siente que es parte de esa justicia social, siente que sin esa presión social hubiese sido imposible poder lograr que Estados Unidos se diera cuenta que vendrán que reportando dos productos, cocaína y seres humanos, producto de estar en manos de su heredad. Muchísimas gracias. El Milton Benítez, quien es miembro del gabinete de las nuevas autoridades, se mantendrán hasta este momento en este lugar hasta que se pueda dar este hecho como les hemos mencionado.